A petición Abuelto Melina Acha tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz Abuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu mano yo la hice Melina Y vuelve a ver tus ojos tristes Melina Dedicado para Tomás Eso está grabado Tomás Mira tus razones en tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Abuelto Melina Alza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz Abuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La, 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 la La huella de tu mano yo la hice Melina Y vuelve a ver tus ojos tristes Melina Música Música M Winter Música Y sabe que me Otari, mamá, otari Sigue, síguelo Y sabe que me Otari, mamá, otari Oye, Tomá, complacido